Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este seminario web sobre tierra, territorio y violaciones a los derechos humanos en Guatemala. Vamos a dar unos minutos para que terminen de conectarse las personas que están asistiendo al seminario virtual. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este seminario web sobre tierra, territorio y violaciones a los derechos humanos en Guatemala. Estamos dando un minuto para esperar que las personas que quieren asistir se terminen de conectar. Solo un minuto más y empezamos. Ok, buenos días. Mi nombre es Gina Alvarado, soy investigadora del Andesa, originalmente este seminario web iba a ser conducido por Zulema Burneo de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra de América Latina y al Caribe. Sin embargo, ya ha tenido problemas para conectarse, así que yo voy a hacer la facilitación del taller. Buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas a este seminario web sobre tierra, territorio y violaciones a los derechos humanos en Guatemala. El seminario web está organizado por el Comité Campesino del Altiplano, es el CCDA, el Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, la Central Campesina, Chorty, Nuevo Día, el Portal de la Tierra y la Andesa. Mi nombre es Gina Alvarado, soy investigadora senior de la Andesa. En 2018, Global Witness encontró que Guatemala experimentó el aumento más alto en el número de asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente. Solo el año pasado, el coordinador regional del Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, una organización nacional de movimientos sociales liderada por los indígenas que trabaja por los derechos de la tierra, fue asesinado, así como cinco de sus colegas. En el 2019, CODECA ya va perdiendo diez de sus miembros asesinados también. Muchos de estos asesinatos ocurrieron en el municipio de Izabal. Izabal es el lugar de operaciones mineras, plantaciones de palma aceitera y décadas de desplazamiento comunitario maya quequichí. Según Global Witness, Guatemala se encuentra ahora entre los países más peligrosos del mundo para los activistas de la tierra y el medio ambiente. Según este grupo, el país experimentó un aumento de cinco veces en el número de asesinatos de defensores de la tierra entre el 2017 y el año pasado, con 16 muertes, lo que lo convirtió en uno de los países más sangrientos per cápita. Los asesinatos son solo la punta de la pirámide de abusos que enfrentan las personas que defienden su territorio y entorno. Hay toda una variedad de situaciones en múltiples dimensiones que incluyen amenazas, ataques físicos y verbales, encarcelamiento y criminalización. La columna vertebral de la política de represión contra los defensores y defensoras de derechos humanos se centra en dos tipos significativos de agresión. La criminalización, que mata la vida civil, y la eliminación física. En ambos casos, el objetivo central es silenciar las voces de los defensores de derechos. Por lo tanto, el propósito principal de este seminario web es reunir una variedad de perspectivas para que los participantes puedan discutir el camino a seguir en términos de acción y llamadas a la acción de organizaciones, gobiernos y otros. Voy a empezar primero presentando a los panelistas. Yo voy a hacer una breve descripción de la situación y luego vamos a discutir cuatro preguntas diferentes durante aproximadamente una hora. Terminaremos con 30 minutos de preguntas para ustedes, la audiencia. Por favor, si van teniendo alguna pregunta, publiquenla utilizando la función de preguntas en el chat y les responderemos durante esta media hora final. No se sienten incómodos, simplemente apunten sus preguntas o comentarios y nosotros vamos a responder eso después de que cada uno de los panelistas responda a las cuatro preguntas que se han preparado. Entonces, los panelistas son Cristina Ardón, que es presidenta y representante legal del CCDA. El CCDA significa Comité Campesino del Altiplano. Son una organización indígena campesina que surgió el 2 de marzo de 1982 para la defensa de los derechos humanos, específicamente de la vida. Desde sus orígenes, son una expresión de reivindicación de las demandas del sector. Actualmente, realizan trabajo político de incidencia organizativa, productiva y de acompañamiento en 20 departamentos del país, buscando la inclusión y la justicia social. El trabajo que tienen es a nivel nacional e internacional en alianza con organizaciones campesinas hermanas. Una de las principales luchas reivindicativas es la defensa y recuperación de la tierra y el territorio, el desarrollo rural y la reforma agraria. Nuestra segunda panelista es Leiria Bay. Oh, perdón. Leiria Bay es dirigente de CODECA, el Comité de Desarrollo Campesino. Es un movimiento indígena y campesino que defiende derechos humanos, la madre tierra y el territorio. CODECA nació en 1992 y se mantuvo como movimiento social en el área rural. Allí se fortaleció. Ahora ha incursionado del campo a la ciudad con una propuesta de cambios estructurales mediante un proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional para la construcción del buen vivir para los pueblos. El tercer panelista es Omar Jerónimo, que es María Chorty, coordinador general de la Central Campesina Chorty Nuevo Día, CCCND. La CCCND trabaja junto con las comunidades Chorty en la región nororiental de Guatemala. La organización provee apoyo legal y visibilidad a estas comunidades que enfrentan amenazas y violaciones a sus derechos humanos, dada la implementación de proyectos hidroeléctricos y de minería en sus territorios. Su trabajo ha contribuido en la recuperación de identidad y gobernanza del territorio Chorty, así como en las múltiples propuestas para desarrollo de política pública para el acceso a la tierra y la administración del territorio del pueblo Chorty. Finalmente, mi nombre es Gina Alvarado, soy socióloga, tengo 19 años de experiencia como investigadora, diseñando programas y herramientas para monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo con un enfoque especial en mujeres rurales. Como especialista senior de investigación y evaluación helandesa, lidero el diseño e implementación de actividades de investigación, monitoreo y evaluación para expandir el conocimiento e innovaciones para fortalecer los derechos de propiedad y del territorio de hombres y mujeres. He trabajado en varios países de América Latina, Asia y África. Ahora, luego de esta introducción, vamos a empezar con una presentación rápida de una visión general con respecto a las violaciones de defensores de derechos de la tierra y derechos humanos en América Latina. En este momento es que originalmente debería empezar mi presentación. Soy investigadora, quiero aclarar que yo soy investigadora, así que mi participación en este panel es para traer elementos de conversación desde mi perspectiva como investigadora. Yo no soy activista, no soy defensora de la tierra. Trabajo en una organización internacional que se llama Landesa. Landesa trabaja con gobiernos en varios países del mundo para fortalecer los derechos de propiedad para hombres y mujeres rurales. Hoy voy a hablar desde esta perspectiva acerca de la violencia contra la población indígena en las Américas. Esta violencia es un fenómeno histórico nacido en raíces estructurales económicas muy específicas en la época colonial. Desde entonces, esta situación ha cambiado para muchos países de América Latina, aunque algunos elementos aún están muy presentes en otros países, en varios países del mismo continente. Como decía, hay muchas diferencias entre los países de América Latina y el Caribe, ya que estos han alcanzado diferentes niveles de desarrollo económico y siguiendo diferentes modelos económicos. Estas diferencias no permiten generalizaciones, de tal forma que no podemos comparar la violencia en Argentina con la de Guatemala, dados los niveles de desigualdad dentro y entre los países latinoamericanos y los diferentes indicadores que están relacionados a dicha violencia. Entonces, no es posible generalizar y hablar de la violencia contra los defensores de la tierra en toda América Latina. Las causas y manifestaciones varían de país y algunas veces en regiones dentro de cada país. Estas diferencias marcan quién y en qué condiciones se manifiesta esta violencia. Quizá un factor que aún se mantiene es que estos países de América Latina aún dependen fuertemente de la tierra, en el sentido en que sus economías se sostienen por actividades extractivas o agrícolas y ganaderas principalmente. Así, la tierra es un activo clave en muchas de las economías de América, especialmente en el corredor centroamericano. Lamentablemente, en muchos de estos países todavía no existen instituciones ni leyes adecuadas que reconozcan los derechos de propiedad de todas las poblaciones, sin excluir a poblaciones indígenas y campesinas. En estas geografías, donde además se están experimentando crecimiento y expansión de proyectos mineros internacionales o de madera y otros productos básicos, o el crecimiento de grandes explotaciones y extensa producción ganadera, esto ha generado más presión sobre la tierra. Y de hecho, esta presión también está correlacionada con grandes desigualdades en el acceso a la tierra. ¿Y esto cómo se relaciona a la violencia? Pues se sabe que la desigualdad en el acceso a la tierra conduce a una menor cohesión social, a instituciones y políticas menos inclusivas y, en general, a impactos negativos en el crecimiento económico, la democracia y la educación. La situación más peligrosa es de lo que van a hablar nuestros colegas en este seminario web, el uso directo de la violencia para eliminar a los miembros de grupos indígenas, mujeres y hombres rurales y o mujeres y hombres urbanos de menores ingresos que reclaman sus derechos a la tierra, pero no solamente sus derechos a la tierra, sino sus derechos a tomar sus propias decisiones sobre su vida y su forma de vida. El informe de Global Watch de 2019, que enumera a los países con registros de muertes de defensores de la tierra, muestra que 5 de los 10 países con mayor número de asesinatos fueron en las Américas. Colombia con 24 asesinatos, Brasil con 20, Guatemala con 16, México con 14 y Honduras con 4. La radicalización de la violencia contra los defensores de la tierra no es un fenómeno nuevo, como hemos mencionado, pero es un fenómeno creciente, dado que el aumento de la presión por la tierra, sea por la expansión de inversiones o por el cambio climático que disminuye la cantidad de agua y tierra para la agricultura. Esta violencia continuará en la medida en que no se fortalezcan las instituciones que reconocen derechos de propiedad, derechos a la tierra y al territorio de todas y todos los ciudadanos de cada país. Por eso es importante fortalecer las instituciones que defienden el derecho de propiedad y que certifique los derechos al territorio de los pueblos indígenas. Trabajar por las garantías de los derechos humanos está relacionado directamente con el trabajo por el fortalecimiento de los derechos a la tierra. Es importante reconocer que el proceso de legitimación del uso de la violencia contra grupos vulnerables específicos comienza con la deshumanización de estos grupos, usando problemas que están en la raíz de nuestras estructuras sociales, como es el racismo, la misoginia y el patriarcado. Estos factores se utilizan para legitimar la deshumanización de los defensores de la tierra y los grupos que representan. Se desconocen sus derechos humanos y se criminaliza sus demandas. Esto pone a los defensores de la tierra en una posición extremadamente vulnerable a medida que esta violencia prospera. Prospera sobre la base de la polarización de los defensores de la tierra y sus grupos y las élites en sus países. Ante estas situaciones, una de las pocas herramientas que quedan para ellos y ellas es pedir un debate internacional sobre la importancia al respeto a los derechos de las poblaciones indígenas y de todos y todas las ciudadanas. Desde el exterior, todos tenemos un rol que jugar para apoyar la construcción de conexiones y coaliciones que apoyen los derechos de estas personas y que apoyen a la construcción de instituciones inclusivas y democráticas. Ahora, ahí acaba mi sección. Y para hablar de las experiencias, que creo que es lo más importante, escucharemos a los representantes de las tres organizaciones que mencionamos al principio. Entonces, voy a dirigirme primero a Cristina. Cristina, ¿podría usted por favor decirnos, desde su perspectiva, cuáles son los orígenes de la violencia que estamos discutiendo? Cristina, no la escuchamos. Por favor, mientras esperamos que Cristina se conecte o, perdón, que pueda conversar, ¿podrían por favor a todas las personas que se han conectado poner sus preguntas o sus comentarios en el chat? Muchas gracias. Cristina, ¿es posible que usted nos conteste esta primera pregunta? La violencia tiene orígenes históricos en la población guatemalteca, en especial la indígena y campesina. Hemos vivido diferentes temas de despojo, la invasión, colonización, imposición del trabajo para la esclavitud, la guerra interna que duró más de 36 años, en la que se enfrentaron diferentes planes para el despojo de las tierras, como son las tierras arrasadas, fusiles y frijoles, persecución, secuestro y tortura, asesinatos. Forma parte de lo que seguimos viviendo después de la firma de la paz firme y continuamos enfrentándonos a un modelo de desarrollo impuesto por el sistema capitalista que se basa en la acumulación de riqueza por medio de la explotación laboral, bienes naturales, apropiación ilegal ilegal del agua a las a desvío de ríos, la implementación de megaproyectos mineros, hidroeléctricos, monocultivos, se basan en el desplazamiento, el despojo de las tierras y los territorios a campesinos que violenta principalmente el derecho a la alimentación y por ende los lo violenta los derechos humanos en general. Cristina, muy amable. Pedimos disculpas por algunos problemas técnicos, pero entenderán que estamos en diferentes lugares de América Latina ahora. Gracias, Cristina. Leria, desde su punto de vista, usted podría complementar lo que Cristina nos ha dicho sobre el historial de violaciones en el contexto que usted vive? Gracias, Gina. La violencia y represión en Guatemala tiene su origen y responde a proteger los intereses económicos de los grandes capitales o empresas mayormente transnacionales en el país. Después de la firma de la paz en Guatemala, se afianzó el sistema neoliberal. El gobierno de turno abrió las puertas a las transnacionales, privatizó empresas, bienes y recursos de la nación. Fue ahí cuando se incrementó la implementación de proyectos extractivos, acaparamiento de tierra y expansión de monocultivos. El impacto del acaparamiento de tierras y crecimiento de proyectos de monocultivos en el país genera de manera inmediata una limitación a las familias campesinas para acceder y producir sus propios granos básicos. Esto a la vez genera mayores niveles de sobreexplotación y semiesclavitud a las y los trabajadores del agro. Es por eso que en Guatemala cada vez más se experimenta altos niveles de pobreza extrema de las familias campesinas. Esta pobreza y falta de oportunidades de trabajo hace que las familias acepten cualquier nivel de sobreexplotación laboral, aunque para terminar una tarea diaria necesiten llevar a otros miembros de su familia a trabajar, tales como las mujeres y los niños. En este caso el trabajo de mujeres y niños es trabajo invisibilizado porque nunca se les remunera de manera directa. Otros efectos de este despojo y sobreexplotación también son la la decepción escolar de niños y niñas que genera mayor analfabetismo. También podemos mencionar la violencia y acoso sexual contra mujeres en el trabajo. Las migraciones en búsqueda de trabajo también son generadas por el despojo de tierra y la sobreexplotación laboral. La implementación de proyectos extractivos en los territorios, además del despojo a los pueblos y comunidades, también genera contaminación y destrucción de la madre tierra, el territorio y el ambiente. Lamentablemente en países como Guatemala, el Estado siempre ha actuado para defender los intereses de las transnacionales y no de los pueblos que son víctimas del saqueo y el despojo. La policía y el ejército siempre han reprimido a los pueblos indígenas cuando se resisten a la implementación de los proyectos extractivos. Los medios de comunicación corporativos estigmatizan la lucha de los pueblos en la defensa de sus tierras y territorios y el sistema de justicia los criminaliza en la mayoría de los casos. Muchas gracias, Leiria. Omar, tiene usted desde su perspectiva con el pueblo Shorty, ¿podría usted decirnos cuál es el origen de la violencia que estamos discutiendo? Yo podría hacer una contribución en esto diciendo que luego de los acuerdos de paz firmados en diciembre del 96, las comunidades, las poblaciones mayas, xincas, garífunas, las organizaciones sociales, nos preparamos para vivir la paz. Trabajamos mucho para fortalecer la institucionalidad del Estado, la comunidad internacional invirtió y apoyó mucho para fortalecer la institucionalidad de la institucionalidad de la institucionalidad. Sin embargo, las élites económicas, los grupos militares empezaron a cooptar aún más las estructuras estatales, se quedaron fortaleciendo un distinto de la guerra fría, se quedaron muy anclados en los años ochentas, repitiendo discursos de odio, de racismo, aliándose muchas veces con otras estructuras criminales y esto para ir de una u otra manera creando una estrategia que pudiera en ese nuevo contexto que debería ser la paz, poder despojar de manera ilegal, ilegal, aprovechando la institucionalidad del Estado, a las poblaciones de territorios en los cuales hay agua, hay tierras productivas, hay bosque, al final de cuentas hay vida en esos territorios. Esas visiones, esas estructuras nunca salieron de la guerra, o sea, las élites económicas están ahí. Ahora mismo estamos asistiendo a ver cómo el Congreso de la República sigue legislando a favor de grupos criminales para quitar penas a gente, a militares o a empresarios que de una u otra manera producen la violencia a los derechos humanos. Entonces, digamos que el origen de la violencia a los defensores está anclado en una visión de racismo, discriminación, de considerar después de 500 años a la población como mano de obra esclavizada para enriquecer al patrón, una visión de finca todavía que tenemos en este país. Muchas gracias, Omar. Ahora vamos a pasar, ya ahora que hemos discutido qué tipo de violencia estamos hablando, vamos a pasar a una segunda pregunta. La segunda pregunta que queríamos discutir hoy es acerca de los principales actores. ¿Quiénes son los actores de la violencia? Pero a la vez, ¿quiénes son las víctimas? ¿Y por qué creen, desde su perspectiva de cada una de las organizaciones, que esto es así? Y para empezar esta conversación, voy a pedirle a Cristina que por favor nos dé una respuesta desde su perspectiva. Los gobiernos de turno, la débil institucionalidad, incluso los operadores de justicia, los tres poderes del Estado, vinculados con la oligarquía del país y narcotraficantes, utilizan el derecho penal a favor. A su favor, valiéndose de las Fuerzas Armadas, el Ejército y policías, el Ministerio Público y el Organismo Judicial. Los gobiernos han llegado a la administración pública por medio de la corrupción, vinculadas a empresarios que son financiistas de sus partidos políticos, para concentrar y mantener el poder en manos de la oligarquía terrateniente del país, manteniendo así el estatus con y los beneficios sectoriales a través de la política asistencialista y clientelar. Un ejemplo es la Ley de Áreas Protegidas, el Decreto número 4-89 del Congreso de la República, creado el 10 de febrero de 1989, tiene como efecto el desplazamiento forzado de comunidades indígenas campesinas. Otro de tantos casos es la comunidad de Laguna Larga, que fue desplazada entre límites de Guatemala y México. A más de dos años vive en condiciones infrahumanas. Las principales víctimas son hombres, mujeres, indígenas, campesinas, defensores de derechos humanos, el agua, la tierra y el territorio y la vida, sin descartar niños y niñas que enfrentan las consecuencias. Lo anterior es producto de grandes desigualdades de la clase poderosa que ejerce hacia la población que ha sido despojada. Muchas gracias, Cristina. Ahora, desde la perspectiva del Comité de Desarrollo Campesino, Leiria, ¿podrías darnos tu opinión acerca de los autores y las personas que sufren esta violencia? Pero antes de la respuesta, quisiera recordarles a todos y todas los que están asistiendo a este webinar que, por favor, escriban sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias. Leiria, ¿cuál es tu respuesta a esta pregunta? Muy bien. Desde nuestras experiencias y vivencias dentro de CODECA, creemos que los principales actores y autores de la violencia son las empresas, las corporaciones, el sector empresarial, las cámaras empresariales, los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, las instituciones estatales del sistema de justicia, los medios de comunicación, las iglesias, los gobiernos municipales, policía y ejército. Las víctimas son las comunidades en resistencia ante el desfoco y el saqueo que defienden sus tierras y territorios, las y los líderes o defensores en las comunidades y organizaciones. Sin embargo, las mayores víctimas siempre son las mujeres. La represión está dirigida contra las comunidades y pueblos que resisten ante este sistema y luchan de manera colectiva para defender sus tierras, territorios y bienes naturales. Podemos decir también que la violencia y represión tiene la finalidad de reprimir y frenar las resistencias y luchas de los pueblos para defender la madre tierra, el territorio y la naturaleza. Podemos decir también que la violencia y represión tiene la finalidad de reprimir, frenar las luchas y resistencia de los pueblos para defender la madre tierra, el territorio y los bienes naturales. Muy bien, muchas gracias. Omar, usted representa a una comunidad indígena, la comunidad Chorty. ¿Nos podría decir desde su perspectiva cómo es que esta violencia, quiénes son los actores de esta violencia y cómo la están experimentando desde su comunidad? ¿Quiénes son los que la están experimentando desde su comunidad? Bueno, la verdad es que hemos notado en los últimos 10 años cómo las élites económicas cada vez hacen más alianzas con grupos criminales, gobiernos locales, gobernadores, diputados, que muchas veces ni siquiera sabemos cómo ganan una elección. Son asociaciones de exmilitares que siguen teniendo control de actividades económicas ilícitas. Y claro, estas élites económicas que controlan casi el 70% de las riquezas en Guatemala, logran tener socios internacionales, inversionistas internacionales, creando un triángulo perverso entre élites económicas nacionales, estructuras territoriales que tienen actividades ilícitas e inversiones internacionales que pueden, que sepan o no, estas inversiones internacionales, o inversionistas internacionales, puedan que sepan o no que estos grupos tienen acciones violentas o criminales. y constituyen entonces un triángulo, una estructura perfecta para despojar de sus derechos a la población y manipular el sistema de justicia, policía, medios de comunicación y otros para crear una imagen distorsionada de los defensores y ejercer con total impunidad la violencia contra nosotros. Vemos cómo el presidente de la república tiene un discurso en contra de los defensores de derechos humanos diciendo que son grupos de crimen organizado o que viven del conflicto, que son comunistas. Vemos cómo eso se repite en los medios de comunicación, lo repiten élites económicas, lo repiten gobiernos locales y a veces incluso gente que es de Vox Populi, que forma parte a veces de grupos criminales, también repiten este tipo de discursos, a veces también líderes de iglesias están replicando estos discursos. Desde ahí se ejerce esa violencia en contra al final de las comunidades y de los defensores de derechos humanos. Muchas gracias, Omar. Antes de pasar a la tercera pregunta, voy a volver a recordar a todos y todas que por favor apunten sus comentarios y preguntas en el... Por otro lado, quería preguntar si a las personas que... Bueno, los panelistas que me pueden escuchar, ¿están escuchándome bien? ¿Está con el sube y baja de calidad? Sí, ¿está bien, Leiria? ¿Me escucha? Sí. Ok, ¿Cristina? Ok, gracias. Entonces vamos a pasar a esta tercera pregunta. La tercera pregunta tiene que ver más bien... Yo sé que ya en parte a la hora que hemos hablado de la violencia en general y hemos hablado de quiénes son los autores y quiénes son los que la reciben, me gustaría poder entrar un poquito más en profundidad acerca de estos tipos de violencia sufridos y las diferentes tácticas que se utilizan. Porque en otras conversaciones que hemos tenido anteriormente, ustedes han hablado de las diferentes... A los hombres y a las mujeres, el tipo de táctica es diferente, las mayores con los más jóvenes o los niños es diferente, y de repente el tipo por el origen étnico es diferente. Entonces quisiera saber desde su perspectiva, empezando nuevamente por la señora Cristina, por Cristina, si nos puede decir cuáles son estos tipos de violencia y si usted ve dentro de su experiencia que existen diferentes tácticas utilizadas por sexo, por edad y por origen ético. Cristina, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Gracias. Son graves vulneraciones a los derechos humanos para el despojo, desplazamiento de comunidades enteras, violencia económica, física, psicológica, empobrecimiento, falta de acceso al derecho humano al agua y a la alimentación. En el caso de hombres y mujeres, la estigmatización, criminalización, represión, capturas, presos políticos, persecución, secuestro, tortura y asesinato. Esto genera que mujeres viudas vulnerables a ser acosadas con la violencia sexual débil durante y después de los desalojos, mantener el dominio y el desplazamiento de las mujeres. ¿Sobre la diferencia en la violencia? ¿Sobre la diferencia en la violencia? No sé si se cayó la conexión o si es porque terminó la respuesta. Cristina, ¿me podría decir, por favor? Sí, lo último que dije es las mismas tácticas de guerra utilizadas durante el conflicto armado interno o genocidio en Guatemala. Les disculpe, es que, como le decía, hay problemas con la conexión un poquito. Entonces, Leiria, en el caso de usted, ¿cómo ve usted estas diferencias? ¿Existen o no existen? Gracias, Gina. La violencia y represión contra las comunidades y defensores de la tierra y el territorio se dan de diferentes maneras y tipos. Los ataques colectivos que son amenazas a las comunidades o pueblos, tales como los robos de ríos, fumigaciones aéreas, despojo de tierras ancestrales, cierre de caminos o también la represión y difamación durante actividades. En la mayoría de estos casos, aparece el ejército y la policía para reprimir a las comunidades o grupos. La difamación a grupos, colectivos, comunidades o actividades es realizada mediante los medios de comunicación corporativos con la finalidad de estigmatizar la acción de la comunidad o grupo. Dicen, por ejemplo, que la comunidad es un grupo de delincuentes, que son personas que no permiten el desarrollo, que son grupos terroristas, etc. Los ataques individuales a personas o a las y los líderes y defensores son la difamación, la estigmatización, la golpiza, amenazas, secuestros, procesos penales, en su contra, encarcelamientos, arbitrarios, asesinatos, etc. Si bien es cierto que en Guatemala las estadísticas revelan que en cuanto a cantidad es menor el número de mujeres defensoras agredidas, ese dato es así porque generalmente la agresión que afecta a las mujeres no es pública. Muchas veces afecta la intimidad y la moral de las familias o de la familia de la defensorada. Por ejemplo, y aquí voy a poner un caso de Codeca, el año pasado asesinaron a seis compañeros, una de ellas era una mujer, lamentablemente la compañera que fue asesinada fue torturada antes de ser asesinada, los demás compañeros pues los asesinaron y ya. Pero lamentablemente después del asesinato todavía sigue la estigmatización y la difamación. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia en Guatemala, su primera hipótesis fue decir que el asesinato se trató de un problema pasional. Bueno, nosotros sabemos claramente que no es así. Entonces vemos que contra las mujeres defensoras, la situación de difamación, de estigmatización va más allá inclusive de cuando las hayan asesinado. Bueno, se siguen usando las tácticas de guerra. Por ejemplo, la violación a mujeres o hijas de los defensores para provocar más miedo y quebrar la voluntad de estos defensores está presente en los desalojos, está presente en el día a día, en el imaginario incluso de las comunidades. En el caso de ser mujer defensoras, pues esto es un poco más complejo. O sea, la violencia sexual se ejerce con mayor saña. Es decir, hay una violación con violencia y además con publicidad para que nunca nadie más, mujer, intente reclamar derechos, por ejemplo. Si sos un defensor o una defensora de la ciudad, de las organizaciones de la ciudad, pues estás muy propenso a que te den seguimiento, a una posible agresión, a estigmatizarte, a criminalizarte. Pero si aún sos además indígena, es posible que te vayan a encarcelar, que te metan a la cárcel y vas a tener menos posibilidades de una defensa legal. Incluso toda la estrategia de criminalización, de estigmatización, de difamación, llega a tal punto que si sos indígena, que si sos de una organización territorial, las mismas organizaciones globales de derechos humanos también duden de tu integridad. O sea, depende mucho de tu sexo, de tu etnia, de tu pueblo. Así también la estrategia de criminalización, de ataque, tiene esas variantes. Pero además si sos un defensor o defensora de derechos colectivos, también hay una estrategia de acción colectiva, de implantar temor, de implantar violencia colectiva. En el caso que ahora mismo hemos, en este país se ha terminado con un estado de sitio en el nororiente de Guatemala, en contra de la población quechí, en la cual hay un sinfín de violencia, de agresión contra compañeras, de encarcelamiento, a tal punto que hoy mismo no podríamos decir desde las organizaciones qué tan profunda fue la agresión en ese territorio. Porque no solo se utiliza un estado de sitio para hacer una acción colectiva de agresión de los derechos de los pueblos indígenas, sino que además hay una limitación a los medios de comunicación o al acceso a la información para que podamos decir qué tan profunda fue esa agresión. Entonces, sí hay una diferenciación dependiendo qué tipo de defensor o defensora sos o tu sexo o de qué pueblo venís. Eso está muy presente en el día a día acá en Guatemala. Tenemos 10 preguntas en el chat. Por favor, animo a que sigan haciendo preguntas. Tienen algún comentario o pregunta que hacer para los panelistas. Vamos a entrar a la cuarta y última pregunta. Tenemos tiempo, así que animaría a Cristina, a Leiria y a Omar que si quieren pueden expandirse un poco o también podrían esperar a la sección de preguntas para dar más información. La última pregunta que tenemos es acerca de tres cosas distintas. Entonces, Cristina, quizá usted pueda empezar nuevamente. ¿Qué hacen? La pregunta es más para saber, bueno, ustedes han hablado de qué tipo de violencia, de quiénes la reciben, pero nosotros creemos que también es importante saber qué cosas hacen ustedes respecto a esa violencia y además, qué sugerencias tienen de manera proactiva. ¿Qué sugerencias tienen ustedes para lo que creen que debería hacer el gobierno o qué deberían hacer las organizaciones internacionales? Cristina, ¿usted podría comenzar, por favor? Bien, gracias. Nosotros en el Comité Campesino del Altiplano, CCDA, preparamos la resistencia a través de procesos formativos, reuniones, talleres de fortalecimiento, a redes comunitarias, para el acompañamiento directo a comunidades afectadas. Hacer acciones políticas de lucha reivindicativa que permitan visibilizar la problemática por medio de conferencias de prensa, presentar denuncias ante instancias estatales, locales, nacionales e internacionales, socializar comunicados para exigir investigación, justicia, demandar al Estado de Guatemala ante diferentes órganos, tal es el caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, utilizar medios alternativos para comunicar, ya que los medios corporativos transmiten información tergiversada para deslegitimar la realidad. Para ello es importante el fortalecimiento organizativo en diferentes territorios, en conflicto, así como exigir al gobierno que cumpla acuerdos firmados con las comunidades. Todas estas acciones están acompañadas de procesos formativos que permitan crear una conciencia crítica constructiva. También exigir también exigirle al Estado de Guatemala que cumpla con el mandato constitucional, principalmente los primeros cinco artículos de la Constitución Política de la República y tal como el artículo 66, 67 que expresa para dar salida a la problemática agraria en el país. Asimismo, el presupuesto, asimismo, que asignar, que asigne el gobierno, debe de asignar presupuesto para adjudicar fincas y cumplir o dar cumplimiento a los acuerdos firmados con las comunidades. Esto permitirá mejores oportunidades de desarrollo, mayor acceso a los servicios básicos de salud, sanamiento, mejores condiciones de vida para los habitantes, así como evitará la migración interna y externa. Las condiciones de vida cambian si los gobiernos aseguran que campesinos y campesinas sean verdaderos sujetos de derecho y de desarrollo. Poder, podamos vivir una vida digna con justicia social e igualdad en condiciones sin racismo y sin exclusión. A las organizaciones internacionales, exigirle al Estado de Guatemala el cumplimiento de los acuerdos, convenios internacionales ratificados por el gobierno local. Demandar el cumplimiento al Estado de Derecho, tratados internacionales, protocolos, protocolos de desalojo, así como el cumplimiento de medidas cautelares. También, solidarizarse con las comunidades que han sido violentadas en sus derechos humanos, hacer visitas a los territorios. También, que haya cumplimiento en el acuerdo socioeconómico y situación agrario, logro de los acuerdos de paz. Esto viene a sumar a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. También, hacemos el llamado que como organizaciones indígenas y campesinas hemos vivido diferentes formas de despojo, los estados de sitio que han evidenciado toda esta problemática que hemos estado viviendo. También, hacer visitas y solidarizarse con nuestros hermanos y hermanas que actualmente continúan en la cárcel. Tenemos varios presos políticos, varios compañeros y compañeras que están encarceladas y continúan viviendo esa ola de represión en contra de mujeres indígenas campesinas en Guatemala. Muchas gracias, Cristina. Leira, en su caso, usted podría conversar un poco más acerca de lo que hace en la organización que usted representa y de paso también darnos algunas sugerencias sobre lo que debería hacer su gobierno o las organizaciones internacionales. Bueno, ante las violencias en el caso de CODEC hemos implementado diferentes estrategias partiendo de las mismas experiencias que se van acumulando en las comunidades. Primero, hemos asumido como tarea comunicar nuestras luchas. Eso de comunicar nuestra lucha lo hemos asumido porque nos hemos dado cuenta de uno de los mecanismos para la criminalización, para la estigmatización, para la represión ha sido la difamación mediante los medios de comunicación por activos. Por eso, la comunicación comunitaria en medios alternativos ha sido una de nuestras estrategias ante la difamación e estigmatización. Dos, nuestro movimiento trabaja bajo el mecanismo asambleario. Eso también ha dado la oportunidad de poner y potenciar, promover y potenciar varios liderazgos desde los territorios. Con ello, no identificar a un solo líder o lideresa o defensor o defensor. Por ejemplo, en nuestras manifestaciones, cada actividad las comunidades eligen a sus voceros. Entonces, son voceros nuevos que están participando cada vez más y cada vez más. Eso hace que no se identifique a un solo líder o lideresa en una comunidad, en una región o a nivel nacional. Hay muchos compañeros y compañeras con ese liderazgo que están participando, que están activando y que están visibilizando la lucha. Eso también ha sido un mecanismo muy importante porque no pone en riesgo a una sola persona. Son tantos los sectores de poder, si bien saben quiénes están en la directiva, pero identifican que son varios y que por más que aprecen o asesinen a un solo dirigente, un dirigente de una comunidad o de una región, pues no lo identifican como ese solo dirigente, sino hay otros más. Tres, hemos tratado de articular una estrategia de organización, de defensa técnica y de incidencia, o sea, de actuar de manera articulada. Esto nos ha ayudado para ejercer presión a nivel de tomadores de decisión en momentos oportunos. Aquí quizá voy a compartirles el caso de formación y de criminalización contra dos compañeros nuestros a quienes se les inició proceso en el 2013 y recién el año pasado se fueron a debate oral y público. Aquí lo que hicimos fue articular las tres estrategias para acompañarlos de manera organizativa, es decir, las comunidades de Codeca estaban en las calles exigiendo a que se les declarara inocente porque son inocentes, pero también había una estrategia de comunicación dando a conocer las luchas de las y los defensores para mostrar qué es lo que realmente hacían y la denuncia. Esto nos ha ayudado bastante porque se ha tenido una coordinación y en el caso de las audiencias, por ejemplo, en la audiencia de estos compañeros durante la primera sesión, el juez no dejó ingresar a los compañeros que estaban acompañando a los defensores criminalizados, tampoco dejó entrar a los medios de comunicación que estaban ahí. Entonces, nosotros decidimos invitar a más gente de otras organizaciones, a instituciones, a medios de comunicación y también poner una denuncia contra el juez. Eso nos ayudó porque en las siguientes audiencias llevábamos gente no solo de CODECA, no solo de las comunidades, sino de otras organizaciones y se logró de alguna manera hacer presión para que se viera que la gente, que la opinión pública conocía, la realidad, conocía la labor de los defensores. Finalmente, tuvimos una resolución absoluta. Nosotros creemos que el gobierno de Guatemala debe responder a los intereses de los pueblos, no de los sectores de poder económico, hacer que se cumplan las leyes y el sistema de justicia, pero sobre todo, la responsabilidad de los gobiernos es garantizar derechos para los pueblos. Las organizaciones internacionales deben acompañar a las comunidades, a las luchas, a la resistencia en la defensa de los derechos. Deben visibilizar y denunciar la realidad, así como generar presión contra el gobierno para exigirle que cumpla su función como garante de derechos. Muchas gracias, Leiria. Omar, usted tiene el último turno para responder a esta pregunta. Entonces, podría decirnos un poco más acerca del caso de Nuevo Día y qué hace su organización respecto a esta violencia que cree que debería hacer su gobierno y también hacer el llamado a organizaciones internacionales. Muchas gracias. El caso de Nuevo Día es una organización de base territorial fundada por comunidades Chortí. Aunque tenemos como mucha presencia en espacios nacionales e internacionales, nuestro trabajo realmente está muy enfocado a tener alianzas con organizaciones territoriales de base. Por ejemplo, formamos parte de la red de territorios indígenas en conservación y áreas protegidas por comunidades locales, lo que se conoce como red TICAS en Guatemala. Este es un espacio de 20 organizaciones o territorios administrados por comunidades. Esto lo que hace es que ese trabajo en red desarrolle también una defensa de derechos colectivos, donde el defensor, la defensora de derechos humanos no es una persona sino una comunidad. nos permite tener alguna red de protección propia para proteger nuestra integridad. Claramente las personas de las comunidades son más vulnerables a un ataque cuando están fuera de su comunidad porque no tienen esa protección, esa del Estado que debería dar. tratamos de tener una estrategia de comunicación, publicitar mucho el trabajo de defensa que hace la organización y las comunidades, tratar de que se produzca una opinión sobre un tema que estamos defendiendo, en el caso de bosques, en el caso de agua, en el caso de ríos, en el caso de acceso a la tierra. No importa qué tipo de opinión sea, puede ser una opinión a favor del trabajo que hacemos o una opinión contraria. Nosotros creemos mucho que las opiniones no deben de estar todas a favor, ¿verdad? Hay mucha población que considera otras cuestiones, pero lo que nosotros buscamos es provocar una opinión en el tema de derechos humanos en Guatemala. Eso es como un trabajo que hacemos muy fuerte y por supuesto hay una denuncia internacional constante, una búsqueda de alianzas internacionales, de esa manera es que formamos parte también de la ILC, ¿verdad? Como formamos parte de la red TICAS Guatemala que es de la red global TICAS en el mundo. En el caso de pedir al Estado es un poco complejo. Hemos hecho múltiples intentos por contar con una política de protección de derechos humanos, una ley. Acudimos a cientos y cientos de mesas de diálogos. Por ejemplo, ahora mismo estamos hoy en gobernación en Chiquimula en una mesa de diálogo porque están destruyendo un bosque comunal, una empresa desconocida. Por ejemplo, al menos pudimos identificar más de 90 personas armadas que están alrededor de ese bosque hoy mismo. Cuando digo hoy mismo es hoy 17. Y bueno, aunque todas las instituciones dicen que no hay licencias, que es ilegal, pues al final de cuentas también esta institucionalidad no actúa para proteger a las comunidades ni los bienes de las comunidades. entonces lo único que hemos incluso acudido a la corte de constitucionalidad, hay muchas resoluciones constitucionales a favor de los derechos de los pueblos indígenas, sin embargo, es la misma institución del Estado quien no cumple, quien no observa esas resoluciones constitucionales las termina violentando y las cortes no son capaces de exigir el cumplimiento a la institucionalidad. Entonces, al final de cuentas lo que nos queda con el Estado es que exigirle constantemente que conserve la vida de la población, que garantice los derechos humanos y que cumpla con convenios internacionales que se ha comprometido. Es un poco a lo que podemos hacer realmente o pedirle al Estado guatemalteco. Una vez hemos visto en al menos la última década como constantemente se organiza de mejor manera para agredir a la población. A la comunidad internacional pues hay que recordarle que los derechos humanos son universales y en cualquier parte del mundo que sean violentados tenemos como humanidad la obligación de exigir y luchar porque se garanticen y se respeten y se promuevan para todas y todos y muchas veces la comunidad internacional deja de pronunciarse y se deja pronunciar bajo la excusa de intromisión en cuestiones del Estado que por eso no se pronuncian que por eso no se sancionan sin embargo cuando se trata de derechos humanos no hay intromisión yo creo que no hay intromisión en cuestiones del Estado desde mi punto de vista pero a veces esa excusa también se da por la misma comunidad internacional porque tenemos una crisis global de respeto a los derechos humanos y hemos puesto por arriba de la vida la acumulación de las riquezas entonces a veces uno puede exigir a la comunidad internacional que se pronuncie sobre esa violencia pero se va a callar o se va a excusar porque también en sus países hay una crisis en el respeto a los derechos humanos ahora mismo creemos nosotros que la crisis de los derechos humanos en América Latina es una situación grave y que tiene que repensarse y que tiene que las sociedades volver a exigir a los Estados y a la comunidad internacional que entiendan que sin derechos humanos no hay posibilidad de la vida en este planeta y lo estamos viendo con la degradación ambiental de la que estamos viviendo y que son los pueblos indígenas quienes ahora mismo seguimos luchando por la conservación de los pocos bienes naturales que están creando en este planeta muchas gracias Omar bueno por favor vayan haciendo sus preguntas a través del chat del webinar vamos a empezar ahora a responder preguntas para terminar solo quería recoger y destacar algunos elementos el primero es que en Guatemala los y las defensoras de la tierra y el territorio experimentan grandes violaciones a sus derechos humanos como respuesta a sus legítimas demandas estos ataques que pueden ser colectivos en tanto dirigidos a comunidades enteras o individuales que en tanto son dirigidos a personas que son líderes o que participan en estos digamos actividades de defensa de su tierra estos se inician con estrategias de estigmatización discursos de odio cargados usualmente de una fuerte connotación racista se expresan también en acciones de criminalización ya que utilizan indebidamente el derecho penal en algunos casos también hay acoso hay violencia sexual hacia las mujeres torturas asesinatos y asesinatos de grandes números de personas esto llama a la reflexión y al apoyo de las diferentes medidas que tomen organizaciones como las por ejemplo las tres organizaciones cuyos líderes han dado testimonio en este panel para exigir al estado que garantice la vida de sus ciudadanos hombres y mujeres sin distinción y en parte parte de lo que están pidiendo también los compañeros y compañeras que han conversado hoy es que la comunidad internacional debe sumarse a este llamado y exigir la garantía de derechos humanos universales también han hecho un llamado a los medios de comunicación dado que nos están contando el rol fundamental que estos medios de comunicación han cumplido y que en realidad deberían cumplir en cuanto a la difusión de la situación que viven los defensores y defensoras y cómo contrarrestar la estigmatización finalmente es importante llamar la atención de organizaciones que trabajan en otros sectores que no son necesariamente organizaciones que definen derechos humanos por ejemplo en el caso de mi organización en el caso del panel del portal de la tierra ninguna de las dos organizaciones son organizaciones de derechos humanos o organizaciones activistas nosotros trabajamos en atender problemas de tierra en particular mi organización trabaja para trabajar con gobiernos para mejorar la calidad y el tipo de políticas y programas de acceso a la tierra todos tenemos un rol porque existe como podemos escuchar como hemos escuchado y como evidencia la conversación de todos los que han intervenido en el panel en realidad hay un vínculo entre la gobernanza de la tierra el cuidado del medio ambiente y con el respeto de los derechos humanos entonces a mí me gustaría desde esa perspectiva terminar diciendo que hay un llamado a las organizaciones internacionales para fortalecer que existan instituciones que digamos elaboren leyes programas y políticas que respeten los derechos de propiedad y los derechos de la tierra y el uso del territorio porque detrás de esto está la importancia de la garantía de la libertad de hombres y mujeres para tomar decisiones sobre sus propias vidas sobre sus comunidades y sobre sus hogares y existe muchísima evidencia acerca de cómo las organizaciones indígenas cuando tienen el adecuado marco legal y certificación de los territorios forestales pueden hacer una hacen mejor reforestación mejor conservación de esos de esas forestas que estamos perdiendo y que afectan a todo el mundo y finalmente entonces termino con eso y me gustaría abrir las preguntas tenemos varias preguntas y lo que más bien voy a pedir es que yo voy a leer voy a empezar por la primera pregunta y me gustaría yo no sé si todos quieren contestar pero también lo que podríamos hacer es que uno o dos tomen cada pregunta y así podemos tratar de llegar a la mayoría pero es decisión de ustedes entonces la primera pregunta es es muy interesante porque es una pregunta muy positiva muy construida en la esperanza me parece ¿cómo se puede reinventar la vida de un ciudadano o ciudadana en Guatemala? y no tienen que contestar todos puede responder quien quiere responderla si Omar bueno me voy a atrever un poco es que es una pregunta muy filosófica mira yo creo que los defensores de derechos humanos seguimos en la defensa de los derechos humanos porque tenemos esperanza de los cambios o sea tenemos esperanza de la humanidad y todos los días trabajamos porque haya un estado incluyente haya un estado diverso donde se respete la integridad de las personas donde consideremos que si violentase a una persona pues violentase la humanidad hay un desequilibrio en la sociedad y esto es muy propio de la filosofía Paya yo creo que sobre la base de eso lo que pasa es que tenemos que en Guatemala ser un poco más críticos del estado en el cual estamos salga la redundancia viviendo y eso no pasa ahora mismo porque no hay medios de comunicación que produzcan opinión pública sino medios de comunicación que reproducen un discurso muchas veces de violencia un discurso de estigmatización tenemos un gobierno ahora mismo que todos los días tiene una un discurso de agresión hacia los derechos humanos hacia el mismo procurador de los derechos humanos a la misma corte constitucionalidad del presidente de la república muchas veces son magistrados vagosos porque le corrigen la plana al presidente entonces si en el país no construimos ciudadanos críticos que no tenemos que estar de acuerdo con las opiniones del uno o el otro pero sí ser críticos sobre qué estamos viviendo y cómo queremos vivir es construir estado guatemala han pasado 23 años prácticamente de los acuerdos de paz y no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo qué tipo de estado necesitamos parece que fuéramos a la deriva y en esa ir a la deriva pues hay estructuras élites económicas estructuras criminales que terminan cooptando al estado yo creo que es ahí donde la sociedad guatemalteca tiene que empezar a construirse muy bien muchas gracias leeré ahí cristina si ustedes quieren dar alguna respuesta si no puedo pasar a la siguiente pregunta bueno yo quiero en relación a reinventar la vida guatemala pues yo creo que y creemos desde nuestro movimiento que ese es el sueño de todos y de todas y justamente por eso se lucha y se defiende derechos desde las diferentes acciones en los diferentes territorios por ejemplo quienes trabajan en las fincas agrícolas con niveles de sobreexplotación y semiesclavitud su sueño y su esperanza es la vida reinventar esa vida de una vida con justicia o quienes están siendo desplazados de sus tierras y sus territorios su sueño y su esperanza es vivir con esos derechos entonces como reinventamos la vida reinventamos la vida defendiendo nuestros derechos lamentablemente en esa defensa de derechos es cuando nos atacan cuando nos nos criminalizan y cuando muchas veces hasta asesinan a compañeros y compañeras muy bien Cristina si usted desea puede si no puedo pasar a la siguiente pregunta dígame no más ok pasemos a la siguiente entonces la siguiente pregunta viene de Aníbal Hernández de la Fundación Nacional para el Desarrollo Funde El Salvador y esta es una pregunta bien específica sobre qué pasó con los acuerdos de paz que no ha permitido que se avanzara en el respeto de derechos humanos qué falló en el proceso de la negociación o simplemente qué no pasó qué no se garantizó y es importante me gustaría que ustedes tomen esta pregunta más bien como pensando en 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 lecciones si si volvieran a pasar un acuerdo hay que mirar el pasado la historia para aprender qué lecciones tenemos que aprender de ahí entonces qué pasó que no avanzó que no permitió que avanzara el proceso el respeto de derechos humanos qué falló en el proceso de negociación o qué no se dio o qué no se garantizó tenemos siete preguntas más entonces por si acaso quién quiere empezar ok inicio leería creo que la firma de la paz en Guatemala fue una esperanza de todos y de todas todos estábamos ilusionados con que a partir de la firma de la paz se iba a vivir en paz lamentablemente eso no sucedió no sucedió creo yo porque a pesar de que la firma de la paz se pensó o se repensó se hizo un análisis crítico de cuáles eran las consecuencias que dieron origen al conflicto armado para eso se establecieron los acuerdos sin embargo no se abordó como tal el origen de los problemas por ejemplo uno de los problemas por el cual se dio el conflicto armado fue todo este problema de la tierra el problema agrario y entonces se dijo el problema de la tierra en Guatemala es uno de los problemas que da origen al conflicto armado y para ello vamos a implementar un sistema de mercado de tierra para dar acceso de tierra a las familias campesinas con eso se implementó el mercado de tierra pero lamentablemente no funcionó como tal ¿por qué? porque fue un mercado y funcionó así un mercado donde unos ganan y ahí los que ganaron fueron los finqueros que tuvieron la oportunidad de vender sus tierras a precios muy altos sus tierras que ya no ya no producían sus tierras infértiles las pudieron vender a precios muy elevados y lamentablemente en Guatemala también hay mucha corrupción entonces la gente que estaba en los espacios de decisión en el gobierno y en el fondo de tierra ellos sabían que esas tierras que muchas veces esas tierras no servían ya eran infértiles pero las compraron a esos precios elevados también obteniendo ciertas ganancias inclusive algunos dirigentes de organizaciones también estuvieron vinculados a eso pero entonces qué pasó con las familias campesinas las familias campesinas que lograron acceder a tierra no necesariamente lograron mejores condiciones de vida hoy a más de 20 años de la firma de los acuerdos de paz si vemos las condiciones en que viven las familias que han accedido a tierra siguen siendo inclusive peor que antes ¿por qué? porque antes que se les hubiera beneficiado de tierra las familias campesinas es cierto eran pobres no tenían tierras pero tampoco cuando se estableció el mercado de tierras y ellos accedieron a tierras las familias con la ilusión de tener tierra accedieron y se accedieron a ese crédito a préstamos bancarios y entonces los ganadores fueron los bancos porque son los que hasta ahora muchas veces siguen recibiendo dinero como pago de las tierras pero las familias nunca tuvieron ni los recursos ni las herramientas ni el acompañamiento técnico para producir esa tierra entonces ¿qué tenemos ahora? tenemos esclavos de los bancos mucha gente que ha vuelto a vender sus tierras ¿por qué? porque no tiene los mecanismos para la producción cada vez más han crecido las empresas de monocultivos la sobreexplotación laboral toda la situación de sobreexplotación y de pobreza las familias las comunidades entonces si vemos ahora cuántas personas asesinadas hay diarias pues sobrepasan el número de los que habían sido asesinados del número de asesinados durante el conflicto armado ¿qué pasó? lo que pasó es que con la firma de la paz según nuestra nuestra visión crítica es que se abrió la puerta a la implementación de los proyectos extractivos o sea se afianzó el sistema neoliberal en Guatemala se abrió las puertas a estos grandes capitales que lo único que hizo es saquear a nuestros territorios y es por eso que hoy tenemos los grandes conflictos y los grandes problemas donde las comunidades están queriendo defender sus tierras y sus territorios y están estas grandes empresas despojando de todo eso es lo que ha pasado en Guatemala y lamentablemente la vulneración de los derechos humanos creció cada vez más no como era la esperanza de que íbamos a vivir en paz eso no sucedió lo que ha sucedido es de que tenemos aquí en Guatemala un sistema neoliberal cada vez más afianzado un despojo cada vez más afianzado y una violación de derechos humanos cada vez más fuerte en contra de ellos gracias Leiria quisiera ver si Cristina ya que ella no respondió la primera pregunta entonces quería saber si Cristina quisiera tener alguna tiene alguna opinión respecto de esta segunda pregunta claro sí muy bien Cristina puedes contestar claro qué pasó con los acuerdos de paz bueno para nosotros en Guatemala lo que queríamos es un alto al fuego es un cese al fuego con toda la represión el genocidio y toda la la violencia a los derechos humanos que se vivió durante durante todos los 36 años de guerra o sea los acuerdos de paz para nosotros fueron como una esperanza una una que se aperturaba para los pueblos indígenas el reconocimiento de los de 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 los derechos humanos de los pueblos indígenas entonces como población indígena y campesina nos sumamos a todo ese a ese proceso ¿verdad? a todos los acuerdos sustantivos operativos para que haya dentro de los acuerdos de paz acciones afirmativas políticas sustantivas y operativas y dentro de los acuerdos estaba el acuerdo socioeconómico y situación agraria que fue propuesto ¿verdad? por las organizaciones indígenas y campesinas donde nosotros le apostábamos a que haya una verdadera reforma agraria ¿verdad? no iba con ese con 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 ese nombre pero si estaba implícito ese ese acuerdo socioeconómico y situación agrario donde se aperturara el acceso a la tierra y la repartición de las tierras para los campesinos pero resulta que se apertura pero un espacio donde hay un mercado de tierras y donde la población indígena y campesina ¿verdad? se les se les dio la facilidad de otorgar créditos y y total ¿verdad? de beneficiar siempre al patrón de beneficiar siempre a esos empresarios que se habían apoderado de las tierras más sin embargo como organizaciones hemos tratado ¿verdad? de de acompañar ¿verdad? el acceso a la tierra con el fondo de tierras a las comunidades indígenas y campesinas se avanzó en algunos casos pero en otros casos continuamos viviendo esas situaciones esas mismas situaciones de desfojo el acaparamiento ¿verdad? que desde de las empresas después de los acuerdos de paz que dijeron que no se podía salir manifestar hacer acciones políticas y recuerdo una de esas grandes acciones políticas fue la la venta de los activos fijos del estado del guelinta todas esas instancias desaparecieron prácticamente por ejemplo una una de la uno de los grandes problemas es de que ahora en Guatemala ya no está indica desapareció indica con después de los acuerdos de paz donde los granos los beneficios eran dirigidos hacia las comunidades todas esas esos granos esos silos donde se beneficiaba la población indígena y campesina pues se le dio a las grandes corporaciones antes que se consideraba que Guatemala era uno de los graneros más importantes de Centroamérica porque producía alimentos granos básicos ahora se ha convertido esto en un masivo acaparamiento de tierras para los empresarios para la producción de monocultivos y esto ha venido a afectar enormemente la alimentación el derecho a la producción el derecho al acceso a la tierra el derecho a la alimentación para las comunidades indígenas más desfavorecidas en Guatemala se avanzó en algunos casos en el reconocimiento de la identidad y el derecho a los pueblos indígenas pero 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 no o sea te reconocen como pueblo que existís el grave problema es en donde está el derecho al acceso a la tierra te reconocen que hables tu idioma y parte de ello va a ser recupera parte del idioma porque ahora se norma en las escuelas que cada uno de los territorios se debe de hablar el idioma materno que debe enseñar la educación en el idioma materno por todos esos niveles de exclusión que hubo durante el conflicto armado pero donde está ese reconocimiento a las tierras de los pueblos indígenas si bien es cierto lo hemos logrado a través de todos un proceso en las en las entidades de justicia hasta lograr dictamen en la corte de constitucionalidad pero si bien es cierto te reconocen como pueblo que existís pero pero cuando te desplazan te mandan al límite de 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 o en laguna larga pero 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 ha habido un gran retroceso en el marco de los derechos humanos muchas gracias muchas gracias cristina omar yo no sé si quiere usted agregar algo más o pasamos a la siguiente pregunta porque tenemos solamente 11 minutos más mejor pasar a otra pregunta ok bueno la siguiente pregunta es más política en el sentido que dice tomando en cuenta que el problema que estamos discutiendo tiene un alto componente étnico ya que todos casi todos los defensores de la tierra asesinados en guatemala han sido indígenas la pregunta es ¿cómo la población indígena puede organizarse políticamente para protegerse de los abusos y despojos? y dan hace una referencia a bolivia cómo se organizó con la esto se logró con la llegada al poder de evo morales sin embargo dice en guatemala no se vislumbra algo parecido la población original no logra organizarse en el sentido político la pregunta entonces es ¿qué es lo que hace que esto se haya logrado en bolivia y no en guatemala? a ver ¿quién se da a ver Cristina? le veo que está hablando no sé si usted quiere empezar ¿quién quiere empezar? quiero iniciar yo como población indígena campesina la población indígena en guatemala hemos tenido una situación un tanto complicada una es la división política que existe no solo territorial y comunitaria la división política pues no solo la división en los políticos que es mucho más complejo nosotros como CCDA tenemos un componente que se llama toma del poder la toma del poder nosotros como población indígena y campesina lo vemos desde las comunidades desde el hogar desde la casa cuando la población y las mujeres después que se vivió durante el conflicto armado interno se empoderan políticamente a través de procesos formativos a través de sanación desde lo interior a través de talleres de fortalecimiento organizativo institucional es un tanto complicado cuando hablamos de la toma del poder y existe una división política desde las mismas comunidades si bien es cierto como organización nosotros tenemos ese componente de la toma del poder y la en la toma del poder para la la toma del poder en las elecciones sabemos que es un tema un tanto complicado debido a que todos tenemos nuestra propia forma de pensar porque no estamos en la cancha no es digamos cuando hablamos de la toma del poder desde el Estado desde el gobierno sabemos que cuando se convoca a elecciones cada quien cada comunidad cada organización lleva lleva a a las comunidades a dividirse lejos de unificarse nosotros como población hemos llamado a formar el Estado plurinacional a un Estado plurietnico que sea realmente representativo en procesos asamblearios en procesos que las comunidades a sus representantes y lo que es mucha más criminalización porque actualmente nosotros como se hemos torturado los espacios políticos de lucha reivindicativa y es quien actualmente ha acompañado a las poblaciones indígenas a las comunidades a interpelar a ministerios para que se para haya un efectivo finalizado hasta el presidente del congreso de la república actualmente es hijo de Arzú es de los Arzú nos mencionó que nosotros éramos unos incitadores unos usurpadores que también se mueven en las altas élites porque tienen un representante en el congreso de la república del poder para no cristina hemos estamos escuchando parte y hay parte que se queda mudo pero tristemente la hora perdón hemos tratado de continuar con este programa y tomar el poder para cambiar para que hayan cambios específicos desde la población indígena y campesina entonces cristina muchas gracias disculpe quedan solamente seis minutos para terminar y me gustaría que si omar o leiria también quieren intervenir puedan hacerlo y que aprovechen para dar sus últimas palabras también el caso de guatemala en relación a esta pregunta creo que hay varios motivos y uno es porque guatemala geográficamente está situado en el patio trasero de estados unidos como se dice coloquialmente esto hace que el proyecto o los intereses de estados unidos estén muy influenciados en esto pero eso no quiere decir que perdamos la esperanza creo que las últimas elecciones han dado muestra de que el pueblo indígena guatemalteco está empezando no solo a organizarse sino a pensar políticamente pero también otro de los factores de por qué no se había avanzado hasta el momento ha sido también la represión el conflicto armado interno y recordémonos que cuando se firmó la paz una de las ilusiones fue decir incidan para que los tomadores de decisión respondan a sus necesidades nosotros vemos como movimiento que esa incidencia o sea esa incidencia o esa ilusión de la incidencia solo fue eso una ilusión pero no generó cambio a favor de los pueblos pero además de una ilusión fue una estrategia para no posesionar a los pueblos indígenas como verdaderos sujetos de derechos ¿por qué lo digo o lo decimos? ¿por qué en Guatemala desde la firma de la paz que se firmó en el 96 nos dijeron incidan para tener leyes a favor de ustedes y responder a sus demandas los pueblos nos organizamos y trabajamos muy fuerte en la incidencia pero nunca ha cambiado la realidad a favor de los pueblos ¿por qué nunca ha cambiado? porque los que toman decisión siempre han sido los mismos de los sectores empresariales del poder económico que no les interesa cambiar la situación y la realidad de los pueblos indígenas les interesa ver a los pueblos indígenas y tener a los pueblos indígenas como su mano de obra barata y es por eso que no cambian las cosas pero además otro elemento que afectó es eso que después de la firma de la paz dijeron no pues ahora ya vivimos en paz las organizaciones los movimientos ya no tienen que pensar en partidos políticos ya no tienen que ser políticos tienen que luchar por la defensa de derechos nada más y entonces aquí en Guatemala los movimientos están organizados y en la constitución de la mayoría de las organizaciones dice que son organización apolítica eso que es lo que genera la apolinización de las organizaciones pero aparte de todo esto y a pesar de todos estos antecedentes en estas últimas elecciones se ha dado muestra de que Guatemala está avanzando hacia la construcción de cambios estructurales está avanzando porque en Guatemala desde Codeca que es el movimiento social al que yo pertenezco se ha iniciado desde el 2012 a plantear la idea de que es necesario pensar en la construcción de un estado plurinacional para el buen vivir de los pueblos y a partir de ahí y a partir de tantas limitaciones y de la represión ¿sí? Leiria perdone que le interrumpa es que quería decir quedan dos minutos nada más y que por favor si podría cerrar para poder pasarle a Omar dos minutos para que de sus palabras finales también termine usted su idea muy bien bueno y que a pesar de toda la represión políticamente los pueblos están organizando aquí en las elecciones pasadas hubo un movimiento político el movimiento político el MLP el cual ganó en las elecciones en los departamentos con mayor población eso demuestra que algo está cambiando pues los pueblos indígenas estamos organizando muchas gracias o más si yo creo que no podemos comparar las experiencias de Bolivia con Guatemala o sea hay ciertas distancias ahí importantes yo creo que si hay un trabajo que debemos de hacer todavía en Guatemala y es que las organizaciones no podemos al final ser la comunidad y hay que fortalecer el poder político comunitario ese poder político comunitario es lo que nos está dando luces hoy por hoy de por dónde debe caminar la construcción de este país no pasa por un tema eleccionario nada más o sea pasa por reconstruir los territorios y pasa por que esos territorios desde sus propios pensamientos se articulen con otros de ahí quizá podríamos pensar en procesos políticos si no siempre vamos a tener los fracasos y vamos a estar viendo que ya nos va a tocar porque en América del Sur está avanzando el movimiento indígena y no es no es así la cosa no es yo primera después segundo el otro sino es un proceso de trabajo político de identidad territorial o sea hoy por hoy todavía tenemos grandes dificultades en el movimiento social de identificar esa identidad de los pueblos de identificar esas fortalezas de los pueblos de respetar los gobiernos comunales que pasan por los pueblos indígenas ahí creo que hay que seguir trabajando luego desde la central de organizaciones indígenas de la ciudad si queremos hacer un llamado a ese esfuerzo de articulación y de ser críticos del movimiento social en Guatemala que también los acuerdos de paz pasan por la poca capacidad que tuvimos de articularnos como movimiento social y claramente las élites económicas como decía al inicio nunca se desarmaron nunca estructuraron su visión de guerra y siguieron ese proceso para implementar un modelo neoliberal que concluyera con el saqueo y las agresiones que hoy mismo estamos sufriendo entonces yo creo que hay mucho trabajo más allá del tema electoral que tenemos que hacer para luego creer que sí se pueden tener triunfos electorales pero las comunidades muchas veces no están pensando en llegar al gobierno están pensando en vivir bien en que se les deje vivir en paz y eso a veces no se produce desde el Estado hay que ser críticos también desde ese punto de vista nosotros ahora mismo estamos en una reunión ahí en gobernación en Chiquimula exactamente porque están los gobiernos comunales discutiendo con el gobierno estatal de que no se puede seguir agrediendo y destruyendo los territorios entonces el llamado si es a un diálogo de las organizaciones y de los defensores de cómo queremos construir este país estamos en crisis y estamos en crisis de valores estamos en crisis de justicia y tenemos que avanzar en eso y eso pasa por una dosis quizás de humildad de las dirigencias sociales muchas gracias Omar bueno nos hemos pasado dos minutos y solo para anunciar que vamos a mandar algunos documentos por internet y correo electrónico y que además les agradecemos a todos y todas especialmente a los panelistas y también a las personas del ILC a las personas del portal de la tierra por haber ayudado a organizar este panel y muchas gracias a todos y todas y disculpen por no haber llegado a responder todas las preguntas pero como ya ven hubieron varias preguntas y muchas ideas para contestar gracias y con esto terminamos un saludo Gracias.